Y llegó tu papá con tu cha-cha-cha, toda la lena meñando y rapa-pap Oye, espérate un momentito, aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Oye, yo quiero una mujer atrevida que se perrea mi corita aquí ahora, oye Oye, una mujer atrevida, tú te atreves a perrearte mi corita A ella le gusta que la soben duro, 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 duro contra la pared A mí me gusta papi contra la pared, contra la pared A mí me gusta papi contra la pared, contra la pared, contra la pared A mí me gusta papi contra la pared Lemme todo, duro, 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 suave, duro Lemme todo, suave, 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 suave Suave, 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 suave Suave, venga, de metro turbo Suave, venga, suave, venga De metro turbo De metro turbo